A esta hora, Interpol Colombia reporta la captura de uno de los señalados narcotraficantes ecuatorianos más buscados no solamente en su país, sino en el mundo, debido a los nexos con otros carteles mexicanos y también con las disidencias de las FARC en la cadena del tráfico de cocaína. Así lo explica la directora de la DIJIN, la general Olga Salazar. Emilio Sánchez Farfán, alias El Gato. Este hombre de nacionalidad ecuatoriana lideraba una organización criminal transnacional. Tiene nexos con el cartel de Sinaloa, siendo uno de los principales proveedores de cocaína. Al momento de su captura, alias El Gato se identificó con una cédula colombiana al parecer falsa.